Perdió a su hijo, Alex, de 27 años, producto del cáncer. La realidad es que España la acompañó en ese proceso, pero este jueves que pasó, la vimos salir de un hospital de Miami en silla de ruedas cargando a una bebita. ¿Qué fue lo que hizo España? Dijo, Ana Obregón subrogó un vientre y ahora es madre, a los 68 años, que en realidad dicen que ella dice que tiene 68, pero que en realidad tiene 71, Guille. ¿Qué fue lo que pasó? Durante una semana toda España estuvo compulsionado con el tema. ¿Por qué? Porque en España está prohibida la subrogación de vientre y también se dice que si alguien quisiera adoptar, tiene que tener 45 años y no más que la persona que está adoptando. O sea, ya estaba fuera de lista. Estaba fuera de lista para adoptar y para subrogar, era totalmente ilegal en España. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Algo que en realidad es, si fuera Ana Obregón o una persona que no conocemos sería igual de sorprendente. Esta semana en la revista Hola declaró que no es su hija, sino que es su nieta. Su nieta. Su nieta. A ver, ¿utilizó el esperma de su hijo fallecido que había guardado? A ver, lo que Ana está diciendo es muy fuerte. Estoy infiriendo, ¿está bien lo que digo? Sí, sí, es exactamente así como lo decís. Ella es la adoptante, sería la madre legalmente, pero genéticamente es la abuela de esa beba. Lo que ella dice es que su hijo Alex Lecchio, lo que había dicho antes de morir es que a él le gustaría o le hubiera gustado tener hijos. Y que lo escribió, no ante escribano, pero que sí fue legal. Dice, esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Ana Obregón confirmó que la beba que tuvo es de su hijo fallecido en 2020. ¿Qué fue lo que hizo Ana Obregón? Después de que muere Alex en la pandemia, es fuertísimo. Después de que muere Alex en la pandemia, ella utiliza el esperma que se había extraído su hijo previo a empezar con la quimioterapia y busca a una homodonante y a una madre subrogante. Esto en Miami es absolutamente legal. Por eso acude a los Estados Unidos a hacerlo. Y costoso, entiendo, ¿no Angie? Sí, pero Ana Obregón es una mujer que tiene muchísimo dinero. De hecho, en las declaraciones que hace a la revista Hola, dice que a esta niña, que se llama Ana Sandra, Ana en honor a ella, Sandra en honor a su hijo Alessandro, le va a dejar muchísimo dinero y que lo que le va a decir es que tiene que perpetuar el nombre de su padre que la deseó muchísimo. Ahora, estamos hablando de una beba que nace huérfana, de padre y madre, porque la realidad es que siempre veíamos que un padre quizás quería tener hijos sin tener una mujer o viceversa, pero nunca hemos visto que una beba nazca sin padre y sin madre. Ahí la tenemos a Ana, alzando a Ana Sandra, a la que hoy le está dedicando sus días. Su hija, nieta. En España, la verdad es que si la semana pasada hablábamos de que nos llamaba la atención que fuera madre a los 68, hoy que diga que para colmo fue con el esperma de su hijo... Y a los 71. Y a los 71, 68. ¿Puede ser una estrategia legal? O sea, ¿puede ser que ella plantee como una estrategia legal decir que su nieta y no su hija por la imposibilidad legal de adoptar si le llevas más de 45 años al bebé o al niño? Es que en realidad se utilizó... Me hace acordar a Jay Bamun cuando dice no, no tenía 14, tenía 16, ¿viste? Pues claro, como decían, che, puede ser que esté buscando una declaración para tener menos problemas con la justicia. A ver, ¿puede ser una justicia, doctor Gallego, esto? Lo que pasa es que en cierto modo sería más perjudicial conforme a la ley, sobre todo por lo que dice Angie, porque está, digamos, se ha concebido un niño o una niña sin padres virtualmente, ¿no? Y además con la avanzada edad de quien sería su abuela y post-mortem de un hijo. Yo la verdad que es la primera vez que veo algo de esta naturaleza, con lo cual si es una maniobra, probablemente no la favorezca. En realidad tampoco, claro, no la favorece. Y la realidad es que a esta bebita, Ana, la va a cuidar solamente ella, porque el padre de su hijo fallecido formó una nueva familia y no estaba enterado que esto estaba sucediendo. Entonces, hoy o ayer, cuando salió la revista, se enteró que era abuelo. Claro, claro, porque está la expareja de Ana Obregón, que es abuelo por una decisión de la propia Ana de tomar el esperma de su hijo fallecido para tener una hija-nieta. Claro. Es intrincado, pero es una novela. No importa si legalmente es su hija o es su nieta, ella tiene que hacerse cargo, porque ella fue la que orquestó el nacimiento de esta bebida. A ver, ojalá que viva mucho tiempo, pero si a Ana le pasara algo, que tendría que hacerse cargo, es este hombre que acaba de enterarse que es abuelo. Exactamente. O los, a ver, no sé, doctor, o los hijos de ese hombre. Claro, lo que pasa es que los hermanos de este chico que falleció... Ana no tiene más hijos. No, no tiene más hijos. Lo que voy a decir es que los hermanos del chico fallecido son del segundo matrimonio de Alessandro Lecchio. Claro, que no tienen nada que ver con Ana Obregón. Nada que ver. Podría quedar en total indefensión, ¿no? Uno ve que es la metodología que es muy habitual en Estados Unidos, aquí no está autorizada, tampoco en España. Pero a veces uno ve parejas de 40 años, 50 años, que luchan, digamos, para ser padres y lo utilizan como una metodología. Sí. Pero vemos que, en definitiva, va a haber un niño que va a tener una contención y va a tener un entorno familiar. Después se discute lo legal. Ahora, pareciera que acá estamos ante una niña que prácticamente, en breve, puede quedar en total indefensión. Entonces digo, siempre el objeto de cualquier metodología o el propio de la adopción es dar una familia y dar padres a quienes no lo tienen. Acá parece un caso muy al límite. Sí, a ver, una nena que deberá esperar que su madre alcance a ser nonajenada, que viva 90 años, por lo menos, que alcance la mayoría de edad, que pueda valerse por sus propios medios, que ojalá así sea, pero bueno, la biología y lo que te pueda pasar, sobre todo en lo que es la última etapa, vamos a llamarlo así, uno no lo sabe, ¿no? Pero si hoy tiene 71 y supongamos que pueda vivir 25 más, es una cosa, 10 más es otra. Y ya por más bien que estés, los cuidados que podés dar al bebé a los años 70. Pero más allá de eso... Para decirle una frase de Guille, para resumir lo que vos planteás, la chica se va a quedar huérfana antes de ser mayor de edad. Es que ya es huérfana. No lo podemos saber, pero... La mayor probabilidad que quede huérfana... Fácticamente es lo que dicen que huérfana. Claro, ya nació huérfana. O sea, el problema... Para Ganshi sí, no, porque en realidad, Ana Obregón la toma como su hija. Legalmente, pero a ver, vamos a suponer que esta bebita haya sido concebida de forma natural y los padres fallecen. Ana Obregón sería legalmente quien tiene que cuidar de ella, que es lo mismo que está pasando. Lo que pasa es que acá hay un padre fallecido, una madre que es obodorante, y ella fue con un vientre subrogado. Entonces, la única persona que sabía que esto estaba sucediendo era Ana Obregón. Ana Obregón, después de perder a su hijo, perdió a su madre y después a su padre. Entonces, siempre estaba diciendo como que estaba huérfana, que se había quedado sin vida. Sola estaba. No solo huérfana, sino que mamá estaba sola. Estaba sola. Y ahora lo que está diciendo es... A su edad. Volví a vivir. Y dice que no es un capricho, sino que además, además lo que está diciendo es que era el deseo de su hijo. Entonces, nos pone en una situación a los que estamos por fuera de este tema de decir, ¿qué hacemos? ¿Cumplimos el último deseo de mi hijo a costas de que una bebita se quede ya huérfana? ¿Cuál sería la salida si no, Angie? A ver, vamos. Chicos, estamos muy ibéricos hoy. Ya tuvimos onda extranjero. Mañana traigo jamón. Y ahora estamos con Javier de Hoyos. Paella. Atención. Señor director, como por arte de magia, vamos a tener la palabra de Javier. Javier de Hoyos, que entiendo estaba escuchando esto que estábamos polemizando aquí. Javier, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué más podés agregar a tantos interrogantes que aquí planteamos? Pues muy buenas tardes. Estaba escuchándoos y el debate que estáis teniendo ahora mismo se está teniendo aquí en España. Llevamos desde el miércoles de la semana pasada sin parar. Es un auténtico escándalo. Ahora mismo, la última hora, es que lo que se están planteando algunos abogados es llevar esto hasta la fiscalía. Claro. Y que se le intente impedir la entrada de Ana Obregón al país con la pequeña, se está llegando hasta este punto. Es cierto que parece que va a estar complicado, pero con lo que ella ha contado en la entrevista de que es abuela y no madre y está así de esa manera afiliado ahí en Miami, aquí igual va a tener algún problema a la hora de la entrada de cómo se ha gestado todo porque es todo ilegal en España lo que ella ha hecho en Miami. Claro.